Música Allá en Sonora hay un rancho casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos, Isaguaripa se llama Allí nació un chamaquito y allí nació con agallas Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas pero eso no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descansito a la escuela y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta De Suramérica a Alaska yo lo miro desde el cielo Le tratan como en mi casa y a donde quiera que llego El sol o el sol que me alumbra pero no como en mi pueblo Fue descansito a la escuela y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta